¡Corre! 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 Una explosión. Dos edificios que se derrumbaron. Gritos y desesperación ante la incertidumbre de lo que pasó. Llamaradas de fuego que no cesaban. El martes 6 de agosto de 2013 a las 9 y 38, una pérdida de gas en el edificio de Salta 2141 terminó en la peor tragedia de la ciudad. ¡Corre! Vecinos y vecinas fueron sorprendidas con un ruido ensordecedor, como si fuera una turbina de avión, describieron algunos. 22 personas no tuvieron tiempo de salir de sus departamentos. Después de la explosión, el derrumbe. Después del derrumbe, lo peor. Lo que más recuerdo de todo el trabajo de gas en el edificio de Salta fue la incertidumbre de no saber a qué nos enfrentábamos. Llegamos al lugar con poca información. Imagínense que hubo una situación, un panorama que nunca habíamos visto. Entonces era muy difícil por ahí mantener la calma en algunos momentos. Uno no llega y ve. Imagínense, yo venía por un incendio, un edificio, por una posible ruptura de una caldera o falla de una caldera. Y al llegar y ver un edificio que estaba por la mitad, básicamente, y todavía en pie, es una imagen que uno recuerda constantemente. Todos tenemos que aprender de lo que pasó. Aunque esté mal el hecho de que uno no tiene que esperar a que suceda algo malo para reconocer una falencia. Pero bueno, ya que pasó hay que aprender y eso es lo que marca la diferencia hoy en día. Porque ya pasó. A minutos de la explosión, se montó un operativo interdisciplinario en el que trabajaron bomberos, policía, rescatistas, médicos, psicólogos de Rosario y el país para buscar a las víctimas bajo los escombros y contener a las familias. Ejercitar protocolos, pero que nunca los habíamos puesto en práctica. La verdad que nos tocó poner en práctica protocolos, dentro de ellos el sector salud tuvo un papel que se relacionaba con, bueno, primero la atención allí en el momento de la explosión y la valoración del riesgo, la articulación con el sector privado para que esas personas que estaban lesionadas o heridas puedan llegar rápidamente a todos los hospitales sanatorios de la ciudad. Este es un hecho importante. Después de eso se genera la conformación aquí del COE sanitario, de la central de operaciones y desde ahí vamos monitoreando el estado de todos los pacientes que estaban internados. Justamente, digamos, un hecho de jerarquía tiene que ver con que esos minutos de oro fueron posibles de hacerlos muy bien para que ninguno llegue fallecido al sanatorio o hospital. Y por otro lado, bueno, el trabajo con los familiares, que fue el trabajo de toda la semana de las personas ausentes que decíamos o no encontradas. En eso se generó, así como pensamos, la clínica en el centro de salud o en un hospital, con un equipo que se responsabilizaba por cada familia para ese acompañamiento durante esa semana, con un trabajo que tenía que ver primero con la asistencia y el apoyo a esa familia y por otro lado con la información a la ciudad y al país de lo que estaba pasando. Yo ese día llegué a cargo de la segunda dotación de bomberos voluntarios, minutos después que ocurrió la explosión y bueno, nosotros cuando fuimos comisionados de nuestra central, de nuestra unidad, veníamos a un incendio de un edificio, que los que nos habían dicho la información que teníamos, donde había habido la explosión de una caldera. Sinceramente, nunca imaginamos que íbamos a encontrar lo que encontramos, obviamente. Si bien uno tiene muchos años en esto, en esta profesión, para nosotros fue un panorama completamente nuevo y de magnitud. Tengo muchísimas imágenes, yo venía, como te dije antes, venía a cargo del primer camión, de la segunda dotación, yo venía adelante junto con el chofer y ya a dos o tres cuadras veíamos, por ejemplo, no distinguías el cantero central de Oroño con la calzada, con la calle propiamente dicha, porque era una lluvia de escombro y lo que te imagines, por todos lados había. Nunca nos encontrábamos, no pensábamos que estábamos yendo a eso. El rescate y la búsqueda, la búsqueda llevó casi una semana. Familiares, amigos, se apostaron allí, en las inmediaciones de Boulevard Oroño y Salta. Días eternos, noches de silencios inquebrantables. De desesperación, de no saber a quién pedirle ayuda, de ver también mucha miseria humana, me tocó ver, estando allí adentro, de ver cómo la gente saqueaba, entraba al lugar y también vi cosas buenas, como por ejemplo, qué sé yo, yo me quedé sin nada, o sea, estaba todo ahí, toda mi vida estaba en ese edificio y había gente que traía una bufanda, gente que me traía zapatillas. En vez de pelear la gente y todo, vamos a buscar a mi hermana, loco, nadie puede buscar a mi hermana, ¿eh? Hace un día y medio, loco. Vamos, el grupo rescate, a ver, tú, nadie, lo gusta, vamos a buscar a mi hermana, loco, ¿eh? Muchachos, ustedes que estuvieron toda la noche conmigo, vamos a buscar a mi hermana, en serio, loco, que alguien busque a mi hermana, falta a mi hermana, loco. Yo, mi sensación, lo que sentía como madre era que yo creía en la gente que me decía que lo había visto. Y después, bueno, un día ya sentí como que Santi ya no estaba más. Para nosotros estas fechas son muy dolorosas. Yo hace ya días que no duermo, que duermo muy mal, convivimos con el dolor, pero a veces tenemos que dejarlo un poquito de lado para poder sobrevivir. Fue la peor tragedia que vivimos, por lo que significó, por las víctimas, que en general era gente muy joven, y por el dolor de la búsqueda, ¿no? Fue un prolongado tiempo que vivimos ahí esperando un milagro que, por supuesto, no se dio. Siempre lo vivo con mucho recuerdo de la solidaridad que se vivió en esos días. Lo recuerdo con el dolor de los familiares, con la seriedad con que el sistema de salud pudo contener y acompañar, y obviamente en cada aniversario sintiendo que hay alguien que le falta, alguna familia, y que ese dolor está presente como nunca. A cinco años de la explosión, la causa judicial se encuentra cuasi estancada. Solo hay personas procesadas, pero nadie quedó detenido tras la muerte de 22 personas y más de 60 heridos. De hecho, algunos de ellos hoy están trabajando. Estamos a cinco años sin una respuesta de tribunales. Se mandó a hacer una prueba, yo estaba mirando los papeles. Hace tres años que se empezó esta prueba, en la cual este año tenía que estar, por lo menos a principio de cuando pasara la feria. Yo hablé con la fiscal, me dijo que el 15 de julio ya iba a estar. Bueno, no tuve ninguna información ni de mi abogada ni de ella. Es una prueba que puede durar dos o tres meses, a lo sumo, como mucho. Todavía estemos dando vuelta. Ayer recibimos la carta de Lenergaz. Las autoridades de Lenergaz dan vergüenza. Nos ponen en el documento que nos mandan ver anexo, y los anexos no lo mandaron. Dicen que nos esperan cuando nosotros querramos ir a Buenos Aires, y la nota no está firmada por nadie. O sea, hay un montón de irregularidades. Además, tenemos la última audiencia pública de Lenergaz, tenemos la auditoría, que nosotros tanto nos costó que haga, la Auditoría General de la Nación de Lenergaz, y los datos son escalofriantes. Las cosas están mal y siguen mal, y estuvieron mal, y por eso explotó Salta 2141. Entonces, realmente, poner en alerta a toda la comunidad que esto no se solucionó, el único cambio que hubo es que ahora van rápido ante una pérdida de gas y te cortan el servicio, y en Salta no lo hicieron. Solamente vienen, se llevan el dinero, y listo. Antes, porque no le alcanzaba el dinero. Ahora que las tarifas están dolarizadas, hemos pedido saber qué hacen con la plata que reciben. Y nos dijeron que eso no es de nuestra incumbencia como ciudadanos. O sea, estamos... Esas son las respuestas de Lenergaz. El sentimiento que más atravesa es el de dolor y el de angustia por ser padeciente de esta justicia, que ya este, el quinto aliversario, un lustro, que estamos esperando, y no tenemos respuesta. Somos la única familia querellante constituida y que vamos a estar firmes hasta el final, y eso también nos entristece. Pero bueno, al ser una familia unida, estamos más fuertes que nunca, y sabemos esperar, nos ajustamos a derecho. Nuestro representante legal sabe lo que nosotros queremos, que es obtener la justicia, sentar en el banquillo a los asesinos de estas 22 personas, que eran entre ellos amigos, familiar y vecinos. A partir de ahí, lo muy sencillo y austero que yo pedía era una plaza tranquila, que nos diera paz cuando pasáramos por ahí, que pudiéramos visitar como muchos de nosotros íbamos a la casa de nuestros hijos u otros familiares. Bueno, estamos acá, te digo, en el transcurso de cinco años hemos conseguido memoria, justicia, está muy en deuda con todos nosotros todavía. A cinco años, los recuerdos de Salta 2141. Realmente creo que sentí lo más doloroso de mi gestión, porque bueno, ninguno de los que los buscamos los encontramos con vida, y la verdad que acompañé el dolor de todas esas familias durante mucho tiempo. Era una persona que, si vuelves a mirar la cara, te das cuenta de lo que era. Amaba a los amigos, se cruzaba la calle, se pasaba por enfrente para saludarte, y ese día no tenía que estar acá. O sea que, lamentablemente, no sé cómo murió y de qué, porque pusieron asfixia, pero no creo nada. Y para mí es un dolor infinito, porque imagínate que yo con mi hermano trabajaba, todos los días con él. Éramos muy unidos, era mi hermano menor. Y, ¿viste? Para mí fue reemplazable su presencia, ¿me entendés? Mi familia quedó, y bueno, yo estaba una cuadra y media de cuando sucedió, que estábamos en el bar, yo lo estaba esperando, porque ese día pagábamos proveedores y a esa hora él ya estaba en el negocio. Ese día nunca llegó y bueno. Que estaría en Pergamino, en la clínica donde estaba su papá, o en el hospital, bueno, haciendo una residencia, y me lo imagino caminando por los pasillos con el guardapolvo blanco que tengo guardado intacto. Porque, aunque parezca mentira, entre tanto lío que hubo ese día, a los días que pudo subir mi hija al departamento de Santi, él tenía, encontró la mochila de él, que la tenía con la libreta de la facultad, el estetoscopio y el guardapolvo blanco que yo le había planchado y lavado, porque rendía el jueves él. Y bueno, yo obviamente lo tengo como recuerdo, ¿no? Lo que tiene la gente que hacemos emergencia, es que tenemos que trabajar tratando de disociar con la realidad, ¿no? Pero uno por dentro es un ser humano, ante todo. Y bueno, estábamos en un lugar donde teníamos que convivir con el dolor, por un lado, y por el otro lado teníamos que hacer nuestro trabajo, que para lo que estamos preparados. ¡Aplausos! ¡Hombres sin miedo, gente sin paz, juntos en la cajera! ¡Liños, mujeres, ancianos por igual, leprosos y canallos! ¡Aplausos! 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 dándolo todo por ti, sumo las voces de oír, amándolo todo por ti. Dándolo todo por ti, sumo las voces de oír, amándote.